¿Sos consciente de lo que es tu historial? No, no. No, contento que... que se ganó, que cumplimos el primer objetivo, que era lo más importante. Obviamente que lo lindo de representar y formar parte de este grupo, siempre agradecido a la confianza que me da en mis compañeros, el cuerpo técnico, y uno siempre trata de responder adentro de la cancha. Uno ve redes sociales, apenas termina, y es lo del cuti es demencial, lo del cuti es esto, es aquello, o sea, muchos elogios para alguien que sos muy joven, más allá que tenés muchos títulos, pero que me imagino que te deben también motorizar para seguir estando al nivel que estás. Ah, sigue lindo, la verdad, agradecido a toda la gente que siempre me da tanto cariño, y como dije, lo importante es ser parte de esta hermosa familia, el cuerpo técnico, mis compañeros confían mucho en mí, y uno siempre trata de devolverle esa confianza que ellos depositan en mí, así que, que nada, eso es importante, y lo más importante... Pará, ey! ¿Los grupos? Así todo el día, ¿no? Todo el día, todo el día, pero es un personaje, la verdad. Son esos tipos que se necesitan en los grupos, ¿no? Sí, obvio.